¡No, no, no, el aborto! ¡No, no, no, el aborto! Hola, buenas tardes. Nosotros somos el Grupo Juvenil SPSP, de la parroquia de San Pedro y San Pablo. La diócesis de Aguascalientes. Bueno, no somos todo el grupo, somos algunos integrantes. Fuimos invitados para participar en esta marcha. Estamos apoyando con lo que es la animación. ¿El objetivo de la marcha es? Es el sí a la vida, la pro vida, es no al aborto. Más que nada, también tiene como fin alentar a las familias. Es una marcha precisamente familiar. Bueno, para que entienda un poquito más el contexto, en octubre siempre está lo que es la Semana de la Familia, lo que es dentro de la Iglesia Católica. Entonces, normalmente se concluye o se empieza, en este caso se va a empezar la Semana de la Familia, con esta marcha. Como lo acaba de decir Aria, es más que nada las familias, en donde ya se generaliza un poco más lo que sí a la vida. Defendemos las dos vidas, tanto la de mamá como la del bebé. Esto, bueno, esta vez es algo especial. Es una vez al año normalmente, solamente la Semana de la Familia. Y pues, ese es más que nada el objetivo, demostrar la alegría. Las familias que estamos a favor de la vida aquí en Aguascalientes, con mucha alegría y pues defendiendo nuestra pueblo.